Esto es lo que os queríamos enseñar. ¿No la veis un poco extraña? Es un poco más cortita. Pero no le falta ningún detalle. Como por ejemplo, este. Me lo recibe con un pedal. Vamos para adentro. ¿Quién le diría que esta furgo sea tan pequeñita? No lo parece, está muy bien aprovechada. En algo se nota. Y es que si habéis visto a Coral, aquí no hay cama fija. La cama es esta de aquí. Con lo cual tenemos que estar un pelín agachaditos. Al menos yo. La ventaja de tener la cama arriba es que todo esto es lo que tenemos de furgoneta. No lo parece porque estas son las puertas. Pero hay incluso un baño más grande que el nuestro. Y aquí está todo muy bien aprovechado porque incluso tienen microondas. Sí, sí, microondas normal como el de casa. Mirad también cuánto almacenamiento tienen. Es una pasada. Y hasta cafetera en expreso. Como dice Coral, la electricidad aquí es algo muy importante. Y es algo que le han metido mucha caña con una buena batería para poder utilizar todo este tipo de electrodomésticos. También tienen un inversor muy potente. Y con una furgoneta tan pequeñita, también tienen cuatro plazas homologadas. Parece increíble, ¿verdad? Esta furgoneta está muy bien aprovechada. Se aprovecha todo el espacio. Y es que es uno de los salones enfrentados que más sensación de comodidad nos han dado. Los asientos quedan muy bien de altura. Tiene un escaloncito para que los pies no te queden colgando. Y se está realmente cómodo aquí. Mirad dónde guardan la ropa de cama. Y es que no tiene el separador que tienen las furgonetas convencionales. Al tener la cama aquí, esto lo han acortado. Y aquí tienen mucho más almacenamiento. Y aquí está el pedazo de lavabo que tienen, que es más grande que el nuestro. Tienen aquí un váter químico fijo, un plato de 50 por 50 y un lavamanos. Y lo tienen muy bonito decorado. La cocina aquí tiene integrado tanto el fregadero como el fuego. Una nevera chiquitita y mogollón de almacenamiento. Bueno, y ahora el momento más clave y más diferenciador de esta furgoneta. Y es que vamos a bajar la cama. Tiene un poquito de movida. Tenemos que girar los asientos. Vamos para adelante. Vamos a sacar la mesa. Le tenemos que quitar esta pata. Y volvemos a ubicarla en las guías inferiores. Tenemos que tumbar el asiento atrás del todo. Esto creo que es un poco lo más engorroso. Pero en realidad, miradla despacio que se gana el resto del día. Yo creo que merece la pena. Es como hacer nuestra cama. Que tardas unos minutos. Y tened en cuenta que yo no estoy acostumbrado a hacer esto. Y ahora tenemos que venir aquí, donde está el sistema para bajarla, el sistema eléctrico. Y voilà, ya tenemos la cama lista para echarnos a dormir. Y con un pequeño alargo en ese lado, hacemos una cama de 1,85 de largo. Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? Pues muy fácil, porque al final tenemos la comodidad de las puertas de atrás. Y estas, de verdad, son una entrada y una salida de la furgon. Nunca hemos salido tan cómodamente de ninguna furgoneta como de esta. Además, aprovechan y pueden llevar aquí los taburetes, acceder al baño químico por aquí. Lo tienen muy bien pensado. Es una furgoneta pequeña, pero hecha al milímetro.